¿Qué pasa, campeones? Bienvenidos a un nuevo Top 5. Hoy hablaremos de las 5 curiosidades sobre la joven estrella del PSG, Kylian Mbappé. ¡Arrancamos! Comenzamos nuestro ranking con una curiosidad muy evidente. El delantero francés tiene una cara muy particular que cuando se hizo famoso se popularizó un mote, Donatello. El motivo de este sobrenombre proviene de las Tortugas Ninja, por tener un similar parecido a estos dibujos animados. Precisamente su compañero en el PSG, Thiago Silva, le regaló una máscara con la forma de la cara de las Tortugas Ninja. Él se lo tomó con humor. En el puesto número 4 hablamos de los ídolos de Mbappé. En su habitación tenía dos figuras muy representativas, Cristiano Ronaldo y Sinedine Zidane. Para él el más importante de los dos siempre fue Zizou. De hecho le dio su primer autógrafo cuando este era jugador del Real Madrid. Y como curiosidad, según cuenta su madre, en ocasiones le pedía que le cortaran el pelo como Zidane. En el puesto número 3 hablamos sobre su posible fichaje por el Real Madrid. En el verano de 2017, Kylian Mbappé estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid antes de que fichara precisamente por el PSG por 180 millones de euros. Sin embargo, muchos años antes, el cuadro madridista llegó a negociar por el joven talento francés. Fue en 2012 cuando el conjunto blanco le invitó para que conociera las instalaciones del Real Madrid en Valdebebas. Ya de paso le tanteó. Pero él decidió rechazarlo porque quería seguir formándose en Francia cerca de su familia. En el puesto número 2 os contamos una historia familiar. Kylian tiene dos hermanos, Izan y Gires. El primero es hermano de sangre, mientras que el segundo fue acogido por su padre, entrenador del Asbondi. Fue su tutor legal y su preparador cuando este vino procedente de Zaire, la actual República Democrática del Congo. Al vivir en su casa, Kylian le tomó como un hermano más y tienen una estrecha relación. Gires Ecoco llegó a ser profesional jugando para equipos como el Stater Reigns y el Bursa Sport. Encabezando nuestro ranking en el puesto número 1 tenemos el dato que le certifica como un crack. Kylian Mbappé destacó como profesional en la temporada 2016-2017, año en el que fue una de las estrellas del Mónaco campeón de Francia. Precisamente lo que más llamó la atención fue su madurez en Champions League. Tras fichar por el PSG, tiene un hito sin parangón. Ser el más joven en marcar 10 goles en Champions League, superando a Neymar, Leo Messi o Raúl González Blanco. Por eso, por tener un olfato goleador tan joven, esta anécdota es la número 1 para campeones. Estas son para campeones las 5 mejores curiosidades sobre Kylian Mbappé. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea el próximo top 5 de campeones. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.